...equipo para rutas extremas, a ver, ¿cuál es su nombre? Alejandro Villaseñor Ahora sí que te he visto por todas las redes, uno de los apasionados en todo lo que son las carreras aparte del off-road, ¿no? Así es, pues mira, 34 años cubriendo eventos de automovilismo, prácticamente toda una vida conocemos gran parte de la historia, valga la redundancia del automovilismo y ya pues ahora nos tiene aquí reunido con la familia del off-road que también vimos crecer toda esta especialidad aquí en Nuevo León Correcto, oye, ¿qué es lo que viene próximamente? Creo que también viene la copia del móvil 1, ¿no? Sí, mira, precisamente ahorita tenemos, pues a este fin de semana La North La North, que es la García 200, homenaje a Luis Lambretón pero el fin de mes viene la NASCAR México aquí en Monterrey otro gran evento, un evento, pues como sabes, este... A nivel nacional es obviamente uno de los seriales más importantes en el Autódromo de Monterrey va a ser el día 30 y 31 de marzo Perfecto, bueno, pues la invitación para que vayan los amigos de Rutas Extremas a esta carrera también El fin de semana está el North y al fin de mes lo que es la movilura, ¿no? Efectivamente, así es que amigos, pues tenemos un mes de marzo muy, muy activo En cuanto a automovilismo, síganos, sigan las redes sociales ¿En dónde? En Autosónico Autosónico Racing Hard Ahí pueden seguirnos o en el portal de www.autosónico.com Ahí tenemos toda la actualidad también Toda la información para todo lo que son carreras, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Claro que sí Perfecto, muchísimas gracias Muy buenas ruedas de prensa, ¿ok? Gracias, gracias, platicamos ¡Gracias!